Seis trabajadores del Seguro Social de Guayaquil fueron detenidos para responder por el presunto robo de medicinas en el Hospital Teodoro Maldonado. Los implicados pertenecían al área de bodega y farmacia. El prejuicio ascendería a medio millón de dólares. La policía llegó sorpresivamente muy temprano una vez que los funcionarios ingresaron a su turno correspondiente en la Casa de Salud. La intención de los uniformados era cumplir con varias órdenes de detención emitidas para esclarecer la denuncia de robo de fármacos. En el hospital fueron aprendidas tres personas y en la caja del Seguro Social otros tres trabajadores más. Tanto del área de farmacia como del área de bodega. Terrible el hecho de que se roben medicamentos de carácter oncológico, que se roben medicamentos de carácter retroviral. El presunto delito se habría cometido a través del sistema informático del Seguro Social según la Fiscalía. Tenían una clave de usuario, entiéndase una clave de acceso, mediante la cual generaban una orden para entrega de medicina que realmente no iba a los usuarios del sistema de seguridad social. Las personas a las cuales supuestamente debía llegar la medicina eran personas que no existen dentro del registro civil. Y personas asimismo que a la historia clínica no consta la medicación que ha sido suministrada por parte del doctor. También se investiga quiénes serían las personas que actuaron en complicidad para desaparecer los medicamentos. Una de las formas de sacar la medicina del Hospital del Seguro Social eran estos pasadizos que existen alrededor de la estructura del hospital, en la parte baja del hospital, que la Fiscalía igualmente con la policía han reconocido, se ha captado imágenes allí. Los directivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social presentaron la respectiva acusación particular para determinar la responsabilidad de cada uno de los detenidos en este perjuicio que ascendería a los 500 mil dólares. Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias.